Música 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 Y ya me presiono, pa' pensar, la maricuapa, y ya me presiono Se llama Rosario ¡Gracias! 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 Rosario, ya a ti te quiero yo en todo corazón Rosario, ya a ti te quiero yo en todo mi corazón Rosario, ya a ti te quiero Rosario, ya ay a ti te quiero No sabes así tratar de entregarme a tu amor No sabes así tratar de entregarme a tu amor No sabes así tratar de entregarme a tu amor No sabes así tratar de entregarme a tu amor No sabes así tratar de entregarme a tu amor No sabes así tratar de entregarme a tu amor No sabes así tratar de entregarme a tu amor Sí, sí, sí No sabes así tratar de entregarme a tu amor No sabes así tratar de entregarme a tu amor